Hola amigos de la Huertina de Toni, bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a ver cómo preparar un super insecticida natural y casero que nos va a ayudar a combatir eficazmente plagas de cuerpo blando como pueden ser por ejemplo los pulgones, la mosca blanca, la araña roja o las orugas así que vamos a ver cómo se prepara que es súper fácil para prepararlo necesitaremos solo tres ingredientes muy sencillos de conseguir pero a la vez muy efectivos necesitaremos 500 gramos de chile picante o guindilla realmente lo importante de todo esto de lo que usemos es que sean chiles lo más picante posibles o guindillas lo más picante posibles que podamos conseguir esto es súper importante otro ingrediente muy sencillo de conseguir y que vamos a poner en la misma proporción 500 gramos sería el ajo nos vale cualquier tipo de ajo gracias a sus propiedades nematicidas antibióticas y como repelente juega un papel fundamental en nuestro insecticida y el tercer ingrediente es súper importante es la pimienta negra sin moler esto es fundamental no la podemos comprar molida vale para que no haya perdido sus propiedades así que cuando la trituremos nosotros aprovecharemos todas esas sustancias que si lo hubiésemos comprado triturada las hubiésemos perdido en este caso usaremos la mitad que en los otros dos ingredientes usaremos 250 gramos y como líquido aparte del agua para nuestra mezcla usaremos alcohol de 96 grados en la misma proporción que el ajo y el chile así que si hemos elegido coger medio kilo de estos elementos usaremos 500 mililitros de alcohol de 96 grados este insecticida es muy conocido en latinoamérica y además es que es súper efectivo se llama apichi y a ver si adivináis de por qué viene ese nombre vale dejadmelo en comentarios apichi estas medidas que os he dado son orientativas y podéis escalarla a las cantidades que vosotros veáis o que consideréis vale siempre respetando las proporciones así que una vez que conocemos los materiales vamos a prepararlo pero para ello si manejamos chiles muy picantes es mucho mejor que usemos guantes os lo recomiendo en una batidora de vaso o una licuadora lo que encontremos trituraremos los chiles poco a poco añadiendolos poco a poco como veis se va a ir formando una especie de pasta increíble eso sí muchísimo cuidado con esta pasta no la toquéis porque pica que es una locura esto arde esta pasta en los insectos es precisamente eso quemarles el exoesqueleto debilitándolos y acabando con ellos así que como os he dicho antes cuanto más picante sea el chile muchísimo mejor mucho más efectivo una vez trituramos todo lo sacamos a otro recipiente y añadimos los ajos haciendo la misma operación en este caso no hace falta ni que pelemos los ajos con que nos quede todo muy bien triturado sería más que suficiente el ajo además de todas las propiedades que os he comentado antes nos aporta también propiedades fungicidas así que es la combinación perfecta para proteger a nuestras plantas de ataques de hongos por último y una vez quitado los ajos vamos a triturar la pimienta y como cada ingrediente todos tienen sus propiedades la pimienta gracias a su aroma repulsivo para los insectos conseguiremos que además de ser súper efectivo este insecticida sea también repelente de plagas así que perfecto estos tres ingredientes son la bomba para aprovechar bien todos los ingredientes podemos aprovechar y echar el alcohol en el vaso de donde hemos triturado todos los ingredientes vamos añadiendo poco a poco y mezclamos el alcohol también tiene una función como el resto de los ingredientes está el alcohol nos ayuda a retener todas las sustancias del resto de los ingredientes para que no se pierdan de esta manera el insecticida se vuelve todavía más eficaz ahora sí que sí lo echamos con el resto de los ingredientes y vamos removiendo poco a poco que quede todo muy bien mezclado la verdad es que la mezcla queda como muy poco apetecible verdad lo dejaremos en un lugar apartado y tapado macerando durante toda la noche para que extraiga todas sus propiedades al día siguiente añadiremos a nuestra mezcla que estuvo macerando toda la noche 10 litros de agua y esto es proporcional si usáis el doble de ingredientes pues echamos el doble de agua si usáis la mitad pues ponemos la mitad el agua muy importante que sea en la medida lo posible que sea de lluvia y si es de grifo la dejaremos primero reposar durante 24 48 horas ahora lo dejamos tapado sin necesidad de abrirlo para nada ni para remover ni para nada en un sitio fresco y a la sombra durante más o menos dos semanas a las dos semanas filtramos nuestra mezcla quitando los restos orgánicos que nos quieren mejor no echarlos ni en el compost ni en el vermicompost por si acaso se nos carga la posible fauna que tengamos ahí esta insecticida es tan potente que tendremos que volver a diluirlo en este caso usaremos mezclado nuestro preparado un 10% con el resto de agua es decir cada 100 mililitros de nuestro preparado por un litro de agua y si la plaga es muy densa o tenemos grandes problemas con ella podremos aumentarlo hasta un 20% lo vamos a aplicar pulverizado sobre las hojas de nuestros cultivos y siempre muchísimo mejor hacerlo a última hora de la tarde o cuando el sol empiece a bajar es importante también no abusar y pulverizar en exceso cada planta una de las mayores ventajas de este insecticida es que aunque sea largo el proceso para prepararlo se puede almacenar durante meses y ya veis que se usa muy poco de cada vez así que lo guardaremos en un sitio oscuro y fresco utilizando solamente la cantidad que necesitemos en cada momento del concentrado así que nada huertoñanos espero que os haya gustado el vídeo sobre todo que os haya servido ya veréis y comprobaréis vosotros mismos qué eficaz es este insecticida en nuestro huerto huerto urbano y nada yo me voy a quedar terminando de pulverizar todas las plantas que tengan plagas para que nuestros cultivos sean un éxito así que nada huertoñanos nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego